Eso es lo que supuestamente has de ser. Muchos preguntan, ¿estás hablando de creencias? ¿Qué tienen de malo? Las creencias no tienen nada de malo. Creer es como tener una vela. Es lo mismo que dije en el último evento en Francia. Creer es como tener una vela, una vela apagada. Cuando la enciendes, se transforma en saber. Si el creer te conduce al saber, no pasa nada. Pero si el creer te impide saber, entonces sí que pasa algo. Eso no es bueno. Tienes que saber. Creer está bien. No pasa nada. Pero en algún momento, tú tienes que saber. Saber es muy distinto. En las creencias, solo hay preguntas. ¿Te acuerdas del juego de mentirjillas que solías jugar de pequeño? En el que la pregunta siempre era, ¿ahora estamos tomando el té? Porque no había té. ¿Ahora estamos tomando el té? ¿Estamos comiendo tostadas? Alguien tenía que decirte, venga, ahora vamos a comer tostadas. Ese es el problema que tiene creer. En el mundo de las creencias, no hay más que preguntas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué esa persona dijo esto? ¿Qué crees que dijo? Bla, 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 bla. Y todo el mundo dándole vueltas al tema. En el mundo del saber sucede todo lo contrario. Lo único que tienes son respuestas. No tienes preguntas porque sabes. 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 Y esto es lo que quiero que hagas. Conocer. Y eso es por eso el regalo que doy se llama conocimiento. Y es el conocimiento del norte. Es el conocimiento del ser. Conocerte. Eso es lo que puedes hacer. Conocer al ser. Y aquel día que empieces a comprender, a conocer al ser. Es el día en que tu corazón empieza a llenarse de gratitud. Porque has visto la belleza del regalo de la vida que se te ha dado. por eso surge la gratitud. No porque alguien te dijo que deberías estar agradecido. ni porque alguien te dijo que sonrieras. Ni porque alguien te dijo que sonrieras. Sino que sonríes. Sonríes porque de verdad has encontrado un motivo para sonreír. que incluso cuando todo está mal aquí, en la cabeza, la esencia de eso que es divino aún reside en tu interior, aquí, en el corazón. Aquí todo está bien. Está bien. El día que des la bienvenida a esta unión sin invalidar la decisión de lo divino de venir y residir dentro de ti. Ese día pronunciarás la plegaria más grandiosa, no con palabras. Ese es el día en que habrás respondido las preguntas que llevan haciéndose los seres humanos tantísimo tiempo. ¿Sabes que los seres humanos en esta Tierra llevan haciéndose ciertas preguntas desde hace muchísimo tiempo? Y solo un poco. Son unas pocas preguntas que siempre se han planteado. Y aunque ahora hay Internet y más libros y más universidades y más escuelas y más profesores, estas preguntas siguen sin tener respuesta. Y yo las considero muy importantes. Creo que en el mundo solo hay dos clases de personas, las que se han hecho estas preguntas y las que aún no se las han planteado. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Podrías pensar que entre toda la gente que ha estado en la Tierra y se ha formulado la pregunta ¿Quién soy? Alguno habría dado con la respuesta y la habría escrito en un libro. Algo así como las tres preguntas más importantes que te harás y sus respuestas. Las tres preguntas más frecuentes y sus respuestas. Las tres preguntas más populares y sus respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué crees que no hay ningún libro con el título Las tres preguntas más frecuentes y sus respuestas? ¿Sabes por qué? Porque la respuesta a estas preguntas no se puede expresar con palabras. ¿Creías que el lenguaje no tenía limitaciones, ¿no es cierto? Empecemos con estas tres preguntas. Por supuesto que el lenguaje tiene muchísimas limitaciones. Por eso la gente no puede decir ¿Sabes qué? ¿Quieres lo mismo que yo? Tengamos paz. Por alguna razón la gente no sabe cómo expresarlo. A veces los maridos no saben cómo decir a sus esposas te quiero. A veces ellas no dicen a sus maridos te quiero. A veces los padres no dicen a sus hijos te quiero. Los enamorados no se lo dicen. esperan al día de los enamorados. Al día del padre, al día de la madre, al cumpleaños del niño. Qué trampa más tonta. El amor tiene que expresarse todos los días, cada minuto. No siempre lo tendrás. y las respuestas a estas preguntas no se pueden expresar con palabras porque han de sentirse en ese único lugar tan especial que tienes. ¿Sabes que tienes un lugar muy especial en tu interior? Se llama tu corazón. corazón. Y corazón no es la palabra correcta. Es la palabra correcta. No lo es porque mucha gente dice, sí, mi corazón late. Pero se trataba de algo importante, de un órgano importante. Y este era un lugar importante. Y la gente le dio el nombre. y le pusieron el nombre corazón. Porque es el único lugar donde puedes sentir la presencia de lo divino en tu existencia. Esto, la cabeza, es incapaz de hacerlo. El corazón es lo único que reconoce la auténtica verdad. La cabeza se confunde. Y cualquier cosa puede ser verdad y al instante convertirse en mentira. pero esto es lo único que puede reconocer la gloria de tu existencia. Por ahí empezamos, ¿verdad? Se trataba de ti, de tu vida, del hecho de que estás vivo. vivo. Todavía pienso que es lo más profundo que le puedes decir a un ser humano. Estás vivo. Y con esto terminaré. ya que viniste a escucharme, voy a decirte lo más profundo. estás vivo. Estás vivo. Cualquier cosa, sea lo que sea, cualquier cosa que desees es posible. Estás vivo. Muchas gracias por haber venido. Disfrutad de vuestra vida y que os vaya muy bien. Gracias.